Música Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie Sí, nos quedamos el otro día por aquí, explorando las cuevas, los vientres de... Se llamaban vientres en la versión de español, ¿verdad? Los vientres del monstruo. Vientre 1, vientre 2, me suena, no sé por qué. Supongo que sí. ¿Dónde está? Ahora tiene que aparecer. Ahí está. Jopi, no me ha dejado pegarle. Bueno, da igual, vamos a ver, porque no me acuerdo muy bien por dónde había que ir. Bueno, sé que al 6 todavía no fuimos. Al 20 de 6, sí fuimos. No sé, sé que había mientras al final del capítulo que nos quedamos que tenía más de salidas. Así que vamos a ir probándola y ya está. Y voy a ir limpiando esto para que no me salgan muchos. Aunque bueno, aquí me van a salir igual, ahora que lo pienso. Porque me voy a alejar lo suficiente. Pero bueno, esto es experiencia, recordemos. Que tampoco es que vayamos sobrados. Un momento. Vale. Quería mirar si el micro estaba bien o no, porque a veces me da fallos y se me había olvidado mirarlo. Pero no, va bien. Así que, perfecto. Vámonos. Abre ya. ¡Abre ya! Ahí estamos. Y para allá. Ahí estamos. Vámonos. Hola. Hola. Madre mía. Qué agresividad. Quiero matar a ese. Vale. Vamos a ver. Qué caro. Al principio vas a tener que limpiar todas las alas. Porque claro, lo que hay. Bueno, ha ganado esta serie, pero por poquito. No creéis que gana por mucho. Ha ganado por un par de puntos o algo así. Os estáis aflojando. En ambas series, eh. Por eso me incitáis siempre a empezar nuevas series, a querer hacer nuevas series, porque parece que las series van perdiendo fuelle cuando, cuando, cuanto más tiempo duran. No sé. Decidme qué opináis al respecto. Pero claro, si hago una serie y solo juego al principio del juego, no tendría sentido hacer series, ¿sabéis? No sé. Yo y mis paranoias mentales de cuando pienso sobre el canal. Intento hacer lo mejor posible, lo mejor que sé, lo mejor que se me ocurre. No sé. Ah, un consejo. Yo le pongo todo mi empeño, eh. De verdad, os lo aseguro. Más empeño que yo no le pone nadie, eh. Bueno, habrá alguien que le ponga más. No, hombre, seguro que sí. Yo soy un noob en todo esto, aparte. Si no habría que hacer mucho, 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 mucho. Y mis reflexiones de hoy. De tarde de sábado. Tarde, porque estoy grabando por la tarde. Acabo de comer ya. Pero es que no tengo ganas de grabar por la mañana. Entonces, si no tengo ganas, pues no grabo. Vale, en todas las ganas de ahora, he dicho, bueno, pues ok. Vale. ¿Otro más, bichos? ¿Pero no se acaba de limpiar yo? ¿Me estoy perdiendo o es cosa mía? Ya, ya. Soy muy tonto, ¿no? ¿Esto dónde lleva? A la 5. Vamos a la 5. A la 5. Me acuerdo que me caí en una. Que no me tenía que haber caído. A ver. Eran las 6, ¿verdad? La que me caí. ¿Dónde estaba el trío blanco? En el suelo. Párate, por favor. Oye, tú, ¿qué coñazos son estos bichos? ¿Eh? De verdad. A ver, también yo soy muy tonto. Les voy a tirar un piro. Pero no lo hago. Es indecido. A ver, esto es un bichos. Ya está. Total. Es fácil, ¿eh? O sea, ya he visto. Que el blanco no falla. ¡Faya! ¿Queda alguno? Sí. Joder, es que se queda. Oh, me lo han cortado. Y ya está. No gasta mucho maná el juego. Así que me lo puedo dormir. Luego, mirad. Me sube más la maná. De hecho, estoy a full. Casi a full. A lo mejor, full. Vale. Esto hacia dónde me lleva? A la 2. Venimos de aquí, entonces. Pero vamos para acá. A ver dónde me lleva esto. Al 6. Vale. En el 6 había varias entradas al 6. Me acuerdo. Que yo empecé arriba. Ahora hay que intentar prepararse. Vamos a mirar un poco el paisaje. Porque si nos caemos, luego llega un punto en que no podemos salir. En esta parte del 6 no estuve. No me suena. No me suena porque me coge. Básicamente. A ver. ¿Ya? Y tendremos un Dalmata. Vale. Sabemos que esos son Dalmatas. Aquí vamos al 5. Pero seguramente vayamos a otra parte del 5. Porque venimos de ahí. En teoría. Vale. Me caí por ahí. Si no me acuerdo mal. Vale. Yo quiero ir a la arriba. Ese era mi plan. Estoy bien. Como que soy un crack de los clandos. No sé ni qué estoy diciendo hoy. Estoy muy tonto hoy. Estoy muy tonto hoy. Aviso ya. Si me notáis más tonto en lo normal. Yo ya os he avisado. Es que estoy muy tonto. De verdad. A ver. Que me calmas. No, no, no. A mí no me engañas. ¿Y esto? Al 5 también. O sea que las dos vienen del 5. Vale. Yo lo que quiero hacer ahora es. Hacer así. Flip. Y dejarlo aquí. Nueva. Para poder yo subirme aquí arriba. Efectivamente. Y coger esto. Que fue lo que no conseguí coger el otro día. Ahí estoy. Una página rota. Una Torpens. No llego ahí. Ahí todavía no llego. Ni de coña además. Vale. Entonces ahora ¿por dónde hay que ir? ¿Por aquí a dónde voy? A la 5, ¿no? Pero supongo que será por otra parte. ¿Vale? Efectivamente estamos en otra parte del 5. Que no sé ni dónde estoy ahora mismo, la verdad. Eh, quería atacar. No, no nos rompas. Es que es muy tonto. Es muy tonto. Vale. Pero bueno, ¿qué hay? Ahí. ¿Podemos ya? ¿Nos cargamos ya? No, nos cargamos ya. Dejar de salir ya, hombre. Me voy a enfadar. Oh, he subido nivel. Me ha subido al HP la vida, ¿no? O HP era puntos de habilidad. No. Eso será en AP, ¿verdad? Sí, era AP. Además creo que tengo más vida ahora. ¡Ay, un trío! ¡Ay, aquí un trío! No lo había visto. Tenemos aquí un trío. No lo había fijado. Madre mía, pero bueno. ¿Qué es esto? Y ya está, ¿sabes? Vale, ya. Un poco de paz. Vamos a abrir los dos cofres y hacemos el trío después. Nos han dado un cero. Eso está bien. Adoro que estén bugados los cofres. Me jode, porque luego tengo que estar mirando todo el rato que es. Trinity. Y nos dan un cotaje. Ok. Entre que salga el juego en inglés. Que no entiendo lo que me dan. Y que hay luego unos cofres que están... Bueno, casi todos los cofres están... Están rotos. Hasta que no se sabe bien lo que te dan. Hasta que lo abres. Esa mirada que tenemos, porque hemos abierto un montón de gofres. Uy, de gofres. De gofres, sí. Nos hemos comido también. Cotaje es... Vale, es como una tent, pero algo menos, ¿no? Ah, esto es para todo. Ah, no. Esto es como... Esto, pero mejor. Porque también me da el mana. Y AP... AP es la habilidad. Y, por cierto, tenía una habilidad que yo quería ponerme. Pero no tengo puntos, ¿verdad? No. Quería ponerme... Estas dos. El Sonic. El Blake era lo que más me interesaba, yo creo. Bueno, da igual. Ya llegaremos a un punto en que podamos. Hemos hecho el Trinity, sí, ¿vale? Y por aquí no hay nada ahora. Está esto cortado. Cortado. Bueno, vamos a ir por aquí a ver si encontramos la salida. No hemos estado en la cueva A4. O al menos no me suena. Creo que tenemos que llegar a ella. Estamos en el 5 ahora. Y aquí deberíamos de tener... Tenemos más de una... No, ¿verdad? No. O sea, es que ya lo siguiente sería bajarse ahí. Porque voy a probar a intentar volver a subir, pero creo que no puedo, ¿eh? Ay, lo tiré mal. A ver. Me encanta cuando se buguea, ¿sabes? Es lo mejor. Pero bueno. Lo estáis viendo, ¿no? No me lo estoy inventando. Está pasando. Vale. Ah, muy bien. He dado a Woofie. No. Vale. Lo conseguí subir. A ver. ¿Me servirá para llegar ahí? Sí. Perfecto, ¿vale? Porque, a ver, si me giro aquí a lo mejor para detrás hay algo o no. No hay nada. No, no te caigas. No te caigas. No te caíste, boludo. A ver. Vámonos para allá. Por aquí. Ni de coña llego, vale. O sea, eso ya no es de necesito salto a altura mínimo para llegar ahí. Vale, entonces tendrá que ser por aquí abajo a la fuerza. Pero, ¿esto dónde nos lleva? A ver. A ver, te meca armas y te meca armas. Y te meca en is. Sí, así existe. Humor. Qué tonto estoy. Pero, ¿por qué? ¿Qué me pasa? No sé. No sé qué me pasa, chicos. Yo no sé que no sé nada. ¿Por qué no le das? Eso era muy tonto. Se quedó ahí pegando al aire. Vale. Esto nos lleva al 3. ¿Pero al 3? ¿En qué parte del 3? Otra vez en el 3. A ver. ¿Pero estamos dónde? No me quiero caer. Quiero mirar esto. El paisaje. Vale, vale. O sea, que en teoría. What? Ahora sí que me ha descolocado salir aquí. Porque no tiene sentido. Estamos en el 6. ¿Y el 4? ¿Aún no se va al 4? Tenemos que llegar al 4, seguro. Me cago en tu vida. No me tires. No me tires. A ver. Se va por ahí al 4, seguro. Me jodan lo que quieras. ¿Podréis subirme con el barril ese? A ver. ¿List? No lo tires sola, por favor. Vale. Lo he dejado súper bien. Pero no llego ni de coña. ¿Veis? No. No llego ni de coña ahí. ¿Cómo coño llego? Vale. Ahora me han dejado con el culo torcido. Porque no sé cómo avanzar. ¿Por dónde coño es? A ver. Aquí vamos al 2. ¿En el 2 hay más salidas? No, ¿verdad? Ahí no hay que estar ataponada. Pero la ataponada no nos vale. A lo mejor por arriba de aquí. Pero no hay ningún barril que pueda usar para subir. Y por ahí vamos al 6. Y por aquí vamos al... Al 2 otra vez. Vale. Aquí vamos a ver si hay que ir a lobo. Es que esto no lo puedo agarrar. No sé. Vamos a ver cómo transcurre esto. Oye. No. ¿Qué pasa a ti? Oye. ¿Por qué no le he dado dos veces? Al menos. Ya está. Cuanto rascase, tanto rascase la cabeza. ¿Esto lo puedo mover yo? ¿De alguna forma? Atacándolo o no. Y no me sale el comando para moverlo. Entonces no tengo ni idea. De cómo salir de aquí. Porque una vez que te caes aquí. O sea. Una vez que bajas aquí no puedes subir. Tú. Qué puto mal... Mareo. A ver. Aquí vamos a la 2. Y por ahí se va a la 5. No tiene sentido esto. Estoy perdido. Estoy perdidísimo además. No perdido. Perdidísimo. Hostia, tú eh. 13 minutos para encontrar algo que no voy a encontrar nunca. Para que sea. A ver. A ver. Del 2 vamos. Vale. Esto me tira aquí. O sea. Que por cojones tengo que llegar aquí. Porque no tengo otra. A ver. Posibilidades en el 3. En el 3 puedo volver al 2. Pero por la parte de arriba. O ir al 5. Por esa parte. Vale. O al 6. Ya no me puedo guardar. Es el cagüe. Tú. Qué puto... Qué puto malero. Vale. Pero con el 2 llegamos a... Llegamos al 5. ¿Y el 4 dónde coño está? O sea. ¿Tiene que poder llegar desde el 3 o desde el 5 al 4? Si no, no tiene sentido. Es la numeración. Vale. A ver. Aquí tenemos cajas. Y están movidas. Igual alguna nos sirve. Pero nada. Rompemos. Es el 6. No vayas al 6. Claro. Ya me he caído. Ya no puedo... Me he caído al 6, chicos. No podía hacer nada. Ahí me he caído. Y aquí, ¿dónde estamos? ¿Al 5 todavía? ¿Al 5 desde dónde? A ver. Me enteré. ¿Qué me estoy liando a la picha a un guío? ¿Al 5? A ver. En el 5 estamos aquí. ¿Estamos aquí arribota? Ay, mierda. Pero eso es falso. ¿Esto es esto? ¿Dónde va? ¡Al 4! ¡Al 4! Nunca habían entrado por esa puerta. ¿En serio? ¿Me lo estáis contando? Hemos llegado al 4. Por fin. ¿Por qué aún no te preocupes a ese chico? Él te ha deshidratado por el Keyblade y sus nuevos compañeros, después de todo. No me preocupes a él. Solo estaba jugando con él un poco. ¿Oh, realmente? ¡Ay, de verdad! ¡Buenos de la oscuridad en tu corazón! ¡La oscuridad en el mundo! ¡Mira tu propio negocio! Vale, a lo mejor ahora se me desbloquea algo a mí, a Pinocchio. Lo que me ha gustado llegar, ¿eh? Lo que me ha gustado llegar, ¿eh? Lo que me ha gustado... ¡Es uno! A ver... Cuéntame... Oh, un punto guardado en el 4. Me parece correctísimo. ¡Guardó ya! O sea... Vale, ahí ya si no sabemos volver no pasa nada. Porque podemos volver siempre. Vale, tenemos aquí el punto de guardado Te lo ponen porque saben que te vas a perder Quiero volver aquí un momento porque me parecía que Esta zona no la he visto aún Del 5, ¿sabéis? ¿Veis? A mí esta zona No me suena nada, bueno, da igual Da igual Veamos Aquí Al Bowels Bowels Aquí creo que me dan el salto de altura después de esta pelea ¿Puede ser? No suena, o sea, me suena que había peleado Efectivamente Y me suena que aquí me dan el salto de altura Justo ahora A ver Vale Me ha podido la gula La gula, la ira Me ha podido la ira porque me he querido pelear Pelear, pelear, pelear Y luego he pensado Creo que no aguanto otro básico No lo he pensado después No pasa nada Porque ahora nos podemos saltar esto, creo Ahora sí Eh, skip Vale, vamos Vale, esto se puede pelear por la parte de adelante Joder, entonces que meten unas hostias Vale No entiendo cuál es el patrón de poder atacar esto Pero bueno No pasa nada ¿Cuánto la quitamos con un piro? Vamos a probar, ¿vale? A ver A ver cuánto la quitamos con un piro Skip, skip A ver Le fijo Una puta basura Ok Lo que ahora no ha faltado, tío Joder, tío Es que parece que voy a por el puñetazo ¿Sabes? Aunque no me puede pegar ahora No lo sé Vale Está jodido Ahora Se ha tirado No, no, no Que me mata En otro toque Joder, tío Me mata Me mata, eh Está en la mierda Voy a pegarle, anda Voy a esperar a que haga el uno Dos Se hace el tercero No, no es el tercero Ya está No sé por qué no me ha hecho el tercer ataque A veces la hace, a veces no Creo que había segunda fase de esto, ¿no? Pero más adelante quizás No, ahora se cuelga, ¿no? No suena a que se cuelga Efectivamente Vale He aprendido Cher ¿Y qué es Cher? Goofy Goofy, Goofy, ¿qué es Cher? ¿Qué has aprendido, Goofy? Nueva habilidad ¿Qué es Cher? Ok Voy a poner eso, yo que sé Por ponerle algo ¿Y Donald? ¿Donald te puedo poner esto ya? Aunque, bueno No quiero que lo tengas Y Sora No Sora sigue teniendo uno, ¿vale? Perfecto ¿Vas a guardar la partida, vale? Que no tardo nada Oye Ah, pues Solo me voy a dejar ir para allá Pues no, no voy a guardar la partida ni nada Bajamos No sé por qué no me dejan No voy a guardar la partida Ah, vale Porque venimos aquí Se baja ahora el nivel Ah, y ahí sale el trío Ahora nos dan Lo de salto a altura Puede ser Pinocchio Pinocchio Please Give me back my son Sorry, old man I have some unfinished business with this puppet He's no puppet Pinocchio is my little boy He is unusual How many puppets have hearts I'm not sure But maybe he can help someone Who's lost theirs Wait a minute Are you talking about Kyrie? What do you care about her? Vale Pues he encontrado esto Para empezar High jump Sabía yo A ver A ver Abilitis Shora Ah, pues Lo tiene ya de por sí Lo tiene ya de por sí ¿En serio? A ver Esto es el high jump ¿En serio? Ah, no, vale Solo tengo que poner What? Equip Vale, y ahora O sea que son comodidades que no van por Vale, joder Ahora sí que salto Vale, a ver Vamos a guardar aquí Y vamos a investigar toda esta zona ¿Vale? Vale, vamos a investigar toda esta zona Y ahora seguimos con esto A ver Pues que ahora salto mucho A ver Aquí tenemos el cofre este No podíamos coger Ahora vamos a poder coger todos En teoría Vale A ver Por aquí teníamos más Pero me caí Me caí Te caíste A ver Por aquí A baja el nivel del agua también Así que aquí tenemos un trío Trinity Vale Y aquí debería haber más tríos Creo recordar Creo que hay uno verde Puede ser que haya otro verde por aquí No suena a mí No sé por qué A ver Vale, por ahí hay un cofre Que está un poco escondido Pero se ve Ay, te encontré Open No sé lo que es Y por aquí no hay nada Pero quería comprobar Que no hubiera nada Que es la entrada Como iba a haber algo También yo Porque de cosas tengo A veces A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a girarnos Allá arriba hay otro Ay, Dios Pero por qué te caes A ver ¿Por qué no puedo subirme? Déjame A ver Joder, qué placer Poder saltar así Vale, tengo que saltar a este Y después hacia acá Y después hacia aquí Ahí estamos Open Vale Cotaje Mira, ahí hay otro ¿Lo veis? Ahí hay un trío verde Encima de esa casa Lo veis ¿Lo veis, no? Está ahí A ver Igual deberíamos Intentar llegar a ese ¿Llegaré? No Pero a lo mejor Llego desde aquí ¿Eh? ¿No llego? Yo creo que sí que puedo llegar Joder, ya que se llega Que diría que de aquí Yo llego ahí Sí Vale, y ahora ¿Cómo llego yo ahí arriba? ¿Cómo llego yo ahí arriba? No sé Lo dejo a la persona Bueno, me he un cagado, tío Siempre me pasa lo mismo A estas horas Ahí Vale A lo mejor desde este lado Sí que puedo saltar Ahí Eso es lo que me imaginaba Vale Y por aquí En teoría debería haber Pues, tío Estoy torpe, ¿eh? A ver A ver Vamos a coger este de aquí arriba Que ya que le he visto Pues le cojo, o sea Oye, ¿por qué no me deja subir? ¿Por qué no me deja subir? ¿What? ¿Por qué no puedo subir? Tío La puta cámara de verdad Me tiene mareadísimo O sea, no entiendo Lo de la cámara Que se mueva tantísimo ¿Cómo llego yo aquí arriba, tío? ¿Cómo llego yo también ahí arriba? Ahí arriba hay otro cofre Que le he visto yo Ah, bueno, desde ahí Ahí estamos Open Open Vale Y ahora quiero llegar ahí Uy Me he caído ahí de milagro, ¿eh? Llego ahí, llego ahí Vale Y ahora por acá Yo en teoría A lo mejor llego desde aquí ahí ¿Cuál es eso? O desde aquí va a ser más fácil ¿Cómo llego yo ahí arriba? Os juro que no sé No sé llegar ahí arriba, ¿eh? Es lo último que me falta El trío verde este ¿Cómo cuando llego yo ahí? No tengo modo visión así Es que no hay manera de llegar ahí O sea, más cómoda Que desde aquí ¿No? Tío, que más se me da mirar Con esta cámara Es que no entiendo ¿Por qué no te agarras aquí? O sea, de verdad No lo entiendo A ver Digo ya, a lo mejor aquí hay algún hueco Pero no Oye, vamos a hablar con esta A lo mejor nos dice algo Ajá Hola, pez Bueno, gente Tía, lo vamos a dejar por aquí Si alguien me puede decir ¿Cómo coño subo aquí? A lo mejor desde aquí Espérate Ya está No he dicho nada Ahí está Hay que subirse en ese trocito de madera Vale Bueno, vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Y darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que hace cuatro clics Que me hace feliz Y para ver Qué referencia O donde dejáis los comentarios O en el Twitter Quejo que tienen como siempre Y nos vemos mañana más y mejor Chaito Adiós